Después de superar innumerables obstáculos y desafíos, Ilz y Yagatai finalmente están viviendo el romance con el que siempre habían soñado. Su amor, que había resistido las pruebas del tiempo y las adversidades, ahora florece más fuerte que nunca. Se han convertido en el pilar de apoyo el uno para el otro, encontrando consuelo y felicidad en cada momento compartido. Sin embargo, en medio de su felicidad, surge un nuevo desafío inesperado. La madre de Ilz, preocupada por el bienestar de su hija, y ansiosa por saber más sobre el hombre que ha capturado su corazón, decide tomar cartas en el asunto. Con determinación en sus ojos y el amor de madre guiándola, se dirige al apartamento de Yagatai con la intención de conocerlo, y asegurarse de que su hija esté en buenas manos. Al llegar al edificio, la madre de Ilz se enfrenta a una mezcla de emociones, nerviosismo, esperanza y un toque de aprehensión. Golpea la puerta del apartamento de Yagatai con determinación, preparada para lo que pueda encontrar al otro lado. Cuando la puerta se abre, es recibida con una sonrisa cálida por parte de Yagatai, cuyo corazón late con fuerza ante la perspectiva de conocer a la madre de su amada. Con cortesía y respeto, Yagatai invita a la madre de Ilz a entrar. Mientras comparten té y conversación, la madre de Ilz observa atentamente a Yagatai, buscando pistas sobre su carácter y sus intenciones. Con el paso del tiempo, la tensión inicial se desvanece, reemplazada por una sensación de conexión y comprensión mutua. Para sorpresa y alivio de la madre de Ilz, descubre que Yagatai es un hombre amable, respetuoso y profundamente enamorado de su hija. Sus preocupaciones se disipan gradualmente mientras escucha las historias de su amor compartido, y la determinación de superar cualquier obstáculo juntos. Al final de la visita, la madre de Ilz se despide con una sensación de paz en su corazón. Ha visto con sus propios ojos el amor genuino que existe entre Ilz y Yagatai, y se va con la certeza de que su hija está en buenas manos. Con un abrazo cálido y palabras de agradecimiento, se despide de Yagatai, sabiendo que esta reunión ha marcado el comienzo de una nueva y hermosa relación entre su familia y la de él. Mientras observa a la madre de Ilz alejarse, Yagatai siente un profundo sentido de gratitud y felicidad. Ha pasado la prueba más importante de todas y sabe que, juntos, él y Ilz pueden enfrentar cualquier desafío que el destino les depare. Feride, llena de preocupación y determinación, toma su teléfono y marca el número de Sahika, la madre de Sahika, con la intención de organizar un encuentro entre su hijo, Yagatai, y Sahika. Aunque su corazón se siente pesado por la incertidumbre y la tensión entre Yagatai y Ilz, Feride mantiene viva la esperanza de que la presencia de Sahika pueda influir en la vida de su hijo y alejarlo de Ilz. Al otro lado de la línea, Sahika recibe la llamada con sorpresa pero también con una leve sensación de intriga. Aunque conoce las complicaciones que rodean la relación entre Yagatai y Ilz, también comprende la importancia de la familia, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para el bienestar de su hijo, Sahika. Feride explica con cautela sus motivos para organizar el encuentro entre Yagatai y Sahika, enfatizando su deseo de ver a sus hijos felices y bien encaminados en la vida. Sahika, aunque inicialmente indecisa, finalmente accede a la propuesta de Feride, reconociendo la importancia de explorar nuevas oportunidades para sus hijos y mantener abiertas las puertas del destino. Con un plan cuidadosamente trazado, Feride y Sahika trabajan juntas para coordinar el encuentro entre Yagatai y Sahika, esperando que esta reunión pueda cambiar el curso de las cosas y abrir nuevas posibilidades para ambos jóvenes. Mientras tanto, en un rincón de su corazón, Feride alberga la esperanza de que la presencia de Sahika pueda hacer que Yagatai se dé cuenta de la importancia de alejarse de Ilz, y buscar un camino diferente en la vida. Aunque sus emociones están mezcladas y su mente está llena de incertidumbre, Feride se aferra a la esperanza de que el amor de madre pueda guiar a su hijo hacia un futuro más brillante y satisfactorio. Ender, sintiendo el peso de la preocupación y la paranoia, finalmente confía en su hermano Kaner para descubrir la identidad de la misteriosa persona que la sigue. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, Ender le ruega a Kaner que investigue a fondo, esperando desesperadamente encontrar respuestas, y poner fin a la creciente sensación de peligro que la acecha. Kaner, lleno de determinación y el instinto protector hacia su hermana, acepta el desafío sin dudarlo. Con habilidad y astucia, se sumerge en una investigación meticulosa para desentrañar el enigma que rodea al intruso que ha perturbado la paz de Ender. Escudriña cada pista, cada detalle, siguiendo el rastro de pistas dispersas que podrían llevarlo a la verdad detrás de la identidad de la persona que acecha a su hermana. Después de días de trabajo arduo y diligente, Kaner finalmente llega a un descubrimiento revelador, el vehículo que ha estado siguiendo a Ender pertenece a alguien llamado Cera. El nombre resuena en su mente, evocando una sensación de intriga y cautela. Con esta información en mano, Kaner se apresura a compartir sus hallazgos con Ender, quien escucha con atención en su corazón late con ansiedad por lo que pueda descubrirse a continuación. Ender siente un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de Cera. Aunque el nombre no le resulta familiar, la sensación de peligro que lo acompaña es innegable. Con el corazón lleno de determinación y miedo, Ender y Kaner se unen en un esfuerzo conjunto para descubrir más sobre esta misteriosa figura, y poner fin a su acecho una vez por todas. Con cada paso que dan hacia la verdad, la tensión aumenta y la sensación de peligro se vuelve más palpable. En medio de la elegante atmósfera de la cena organizada por Feride, Sajika se encuentra cara a cara con Yagatai, sintiendo la tensión en el aire mientras ambos se sientan a la mesa. Aunque el propósito de la cena es claro para Feride, quien espera que esta reunión pueda llevar a un compromiso entre Yagatai y Sajika, para los involucrados la situación es compleja y llena de expectativas inciertas. Sajika, con una sonrisa gentil pero determinada, busca encontrar un terreno común con Yagatai. Conoce la importancia de este encuentro, y la esperanza que Feride ha depositado en él, pero también comprende la delicadeza de la situación, y la necesidad de que cualquier decisión sea tomada con cuidado y consideración. Yagatai, por su parte, se siente abrumado por la presión del momento. Aunque aprecia el deseo de su madre de verlo feliz y establecer un compromiso con Sajika, su corazón sigue perteneciendo a él. Sin embargo, en respeto a su madre y a Sajika, se esfuerza por mantener una actitud cortés y abierta durante la cena, aunque sus pensamientos y emociones estén en otro lugar. Durante la cena, Feride observa con atención cada interacción entre Yagatai y Sajika, esperando encontrar señales de un posible entendimiento entre ellos. Sin embargo, mientras los platos se suceden y la conversación fluye, la tensión persiste y la atmósfera está cargada de expectativas no cumplidas. A medida que la noche avanza, Sajika y Yagatai encuentran momentos de conexión y entendimiento, pero también enfrentan obstáculos y diferencias que parecen insuperables. A pesar de los esfuerzos de Feride por unirlos, queda claro que el camino hacia un compromiso no será fácil, y que el corazón de Yagatai sigue perteneciendo a otra persona. Con determinación y una mezcla de ansiedad y valentía, Ender se dirige hacia la casa de Cera y Mert, sintiendo la necesidad apremiante de desentrañar el misterio que rodea las misteriosas persecuciones que ha estado experimentando. A medida que se acerca a la casa, su corazón late con fuerza, anticipando lo que pueda descubrir en su búsqueda de respuestas. Al llegar, Ender se encuentra con Cera y Mert con una sonrisa amigable, pero sus ojos reflejan la determinación de quien está decidido a descubrir la verdad. Sin revelar sus sospechas de inmediato, Ender busca mantener una conversación casual mientras observa atentamente su entorno, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre el misterio que la ha estado persiguiendo. Con paciencia y astucia, Ender busca momentos para investigar discretamente, examinando cada rincón de la casa en busca de cualquier indicio que pueda revelar la identidad, y el propósito de aquellos que la han estado siguiendo. Cada objeto, cada detalle, se convierte en una pieza del rompecabezas que está decidida a resolver. A medida que la noche avanza, Ender encuentra pequeñas pistas que parecen apuntar a una verdad inquietante. Conversaciones susurradas, miradas furtivas, y la sensación persistente de que algo está fuera de lugar, todo contribuye a aumentar su determinación de descubrir la verdad detrás de las persecuciones que ha estado experimentando. Finalmente, en un momento de descubrimiento revelador, Ender tropieza con una pista que cambia todo. Un documento olvidado, una fotografía oculta, revela la verdad detrás de las misteriosas persecuciones y el motivo oculto detrás de ellas. Con el corazón acelerado por la emoción y el miedo, Ender se enfrenta a la verdad con valentía, sabiendo que el conocimiento es la clave para poner fin a la amenaza que ha estado acechándola. ¡Gracias!